¿Quieren ganarse esta skin? ¿Quieren que se le quito lo manco? Pues bueno, aquí en este video les dejaré la ubicación de todas las brújulas doradas para obtener esta skin completamente gratis, así que vamos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo, hoy les voy a mostrar la ubicación exacta de todas las brújulas, ya sean las brújulas de oro, las de plata y las de bronce solo tienen que ir a las excavaciones o simplemente encontrarlas en el mapa pero ya sería más difícil, así que vamos allá a comprobarlo Antes que nada, quiero aclarar que a veces las excavaciones pueden no aparecer pero sí van a aparecer en algunos de los otros lugares que les voy a marcar como por ejemplo acá estamos en Milta Power aquí se encuentra una, que creo que en este caso no me apareció bueno, en este caso acá no apareció, pero bueno, es cosa de volver a cargar otra partida o de ir a buscar otra, pero bueno, no en todos los casos aparecen las excavaciones vamos a hacer un quarry en esta zona del mapa que aquí les muestro aquí prácticamente siempre está la excavación, pocas veces ni una estaba y nada, recolectan y como están pueden tocarlas de plata, de oro o de bronce así que si no, si te toca una de que no te sirva, hay que seguir buscando en las demás bueno, siguiente excavación aquí está, la hemos encontrado está aquí en Fierry Pier en esa zona del mapa recolectamos aquí chalequito del 3, brújula de plata y vamos a la siguiente por de puta que me está recagando tiro a la concha tuya y aquí estamos en la zona de ruinas aquí es donde podemos encontrar otra así que aquí, en este caso no aparece pero bueno, aquí en esa zona marcada está la excavación con la brújula adentro una de las más conocidas en Rossock, entre escuela y Rossock en el tanque este de agua aquí podemos encontrar otra excavación en este caso acá siempre me tocó de oro como 3 de las 6 me tocó de oro así que nada, la recolectan y se van ahí más o menos de grico acá estamos en prisión donde normalmente aparece la brújula la excavación, perdón aquí nos tocó de plata en este caso así que nada, a seguir buscando la de oro aquí les muestro exactamente de dónde está porque el puro que ya conocerán todo el mapa porque son más vicios que la mierda así que nada, a seguir buscando la de oro así que nada, a seguir buscando la de oro así que nada, a seguir buscando la de oro otra ubicación es en Novo entre Novo y base militar tenemos la excavación aquí, recolectamos aquí les muestro la ubicación exacta en el tanque entre Novo y base militar excavamos, brújula de bronce, chalequito 2 y nos vamos, está bajo esta antena así que nada, a seguir buscando las demás otra ubicación es acá en Shooting Range bajo este árbol que aquí otra vez no apareció pero bueno, aquí en Shooting Range ahí donde les marco está la excavación donde pueden recolectar otra brújula otra ubicación es acá en Stalbert donde pueden encontrar la brújula mayormente dorada me tocó acá creo que dos o tres veces me tocó dorada la brújula en esta zona así que si vienen aquí pueden asegurarse esa brújula y bueno amigos, una vez recolectadas todas las brújulas doraditas como ven aquí solo tenemos que ir a la sección de eventos y canjearla por nuestra Vector y así ya tenemos la skin donde está, metralletas Vector mi primera skin de Vector que la verdad está bastante bien no es una skin wow pero bueno, es una skin gratis que por jugar partidas y pasar por las zonas que marque las pueden obtener así que, si les gustó el video y les sirvió por favor dejen su like suscríbanse para más videos de este tipo así que nada nos vemos en el próximo video un beso y chau pues un beso y chau un beso y chau un beso y chau y f verlieren